En las instalaciones del Centro de Rehabilitación Inclusiva CRI se llevó a cabo la presentación de la campaña Te llevo en mi corazón, correo de la gratitud, que en su sexta versión continúa promoviendo las expresiones de admiración y agradecimiento de los ciudadanos, especialmente los jóvenes, con nuestros héroes de las Fuerzas Armadas. Quería mandarle un mensaje a todos los héroes de la patria, que sepan que todo un país los admira y los quiere, que en sus casas los estén desesperando y que todos rogamos a Dios todos los días para que ustedes puedan cumplir su noble misión, porque es de valientes ser un soldado y es de valientes arriesgar su vida por nosotros. Muchas gracias. Hoy les quiero mandar un saludo a todos los soldados héroes de Colombia, dándoles desmasivas gracias por todo lo que hacen por nosotros, por luchar por una Colombia, por una paz y eso es un agradecimiento muy grande hacia ustedes y yo como adolescente les quiero dar muchísimas gracias por luchar por nosotros cada día. Esta es una invitación muy cordial que hago a toda nuestra juventud, a todos los colombianos, los jóvenes de hoy, para que le escriban a sus héroes, a nuestros soldados, los soldados de tierra, mar y aire, todos los que hoy día están sacrificando su tiempo, su familia por todos los colombianos, para que puedan estar todos en paz, tranquilos, puedan estudiar, disfrutar de las vacaciones. Nuestros soldados quieren que cada uno de ustedes les escriba una cartita de apoyo, de reconocimiento, de amor, de cariño. Escribe una carta a un soldado de la patria. Gracias por ver el video.